Vamos campeón, marcando el paso de esta suena y dice Y señoras y señores, sigue la alegría, sigue la fiesta Aguas de oro Y la manito hacia arriba, ¿dónde están todos? ¡Feliz aniversario! Vamos a Belincampo, a ponerle sabor Feliz amigos, que Dios nos bendiga siempre ¡Vamos fijaos! Llevo en mi pecho, un triste fracaso Llevo en mi alma, tristeza y dolor Tú curaste el amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llego en mi corazón al saber que fui engañada! Y qué dolor siente mi corazón al saber que me engañaste, mi amor Salud por ellos Salud por ellos, salud por ellos ya de Aunque mal pague Llevo en mi pecho, un triste fracaso Llevo en mi pecho, un triste fracaso Llevo en mi alma, tristeza y dolor Tú juraste el amor, tú juraste el amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú, un triste fracaso En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llego en mi pecho, un triste fracaso Llevo en mi pecho, un triste fracaso Tú juraste el amarme eternamente Yo te di todo mi pecho, un triste fracaso En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llego en mi corazón al saber que fui engañada! Y las caminas de arriba, ¿dónde están? ¡Mi gente, arriba! Porque nosotras somos ¡Las Aguas Loro! ¡Mi gente, aplauso fuerte para el señor Recipán de Pro Perú! ¡Gracias maestro! ¡Espentacular sea!